Últimas noticias internacionales. China ordena a los militares que se preparen para un conflicto bélico. Legisladores de los Estados Unidos presentan un proyecto de ley que permitirá a los estadounidenses demandar a piratas informáticos extranjeros. Primer ministro británico advierte sobre los riesgos que aún representa el COVID-19. De esa manera podrán recibir por esta vía nuestras noticias. Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias internacionales donde a diario les ofrecemos completos reportes informativos sobre el acontecer internacional. Les invitamos a que se suscriban y a que activen la campanita de notificaciones para que estén entre las primeras personas en conocer nuestras publicaciones cada día. Vamos de inmediato con las noticias del día. China anunció que aumentará su presupuesto militar a 1.35 billones de yuanes, cifra que representa cerca de 207.8 mil millones de dólares para este año 2021. Esto es un 6.8% más alto que el presupuesto del año pasado de 2020. Esto de acuerdo con la información que fue revelada por medios estatales chinos. De acuerdo con la información que ha trascendido, amigos, la principal meta en estos momentos del gobierno chino es fortalecer sus fuerzas armadas. Durante la reunión anual más importante del partido gobernante, el Partido Comunista Chino, que se conoce como las dos sesiones, el primer ministro de ese país, Li Ken-hian, dijo que se debe fortalecer de manera integral los ejercicios militares y además prepararse completamente para un conflicto bélico. Su lema es construir una China fuerte. Esta información, amigos, sobre el aumento del presupuesto para fines militares fue dada a conocer por el periódico estatal Zinhua. Esto además precisó a algunos de los datos, algunas de las informaciones de cómo se gastaría este presupuesto. De acuerdo con este diario, el presupuesto militar de China aumentó un 6.6% en el año 2020, un 7.5% en el 2019, un 8.1% en el 2018, un 6.94% en 2017 y un 7.46% en 2016. Todas las cifras son más altas que la tasa de crecimiento del PIB anual, de acuerdo con las informaciones que han sido dadas a conocer por empresas que analizan estos datos. En el año 2020, la economía de China se vio afectada, como prácticamente todas las economías globales, por la pandemia de COVID-19, además de inundaciones, sequías, la peste porcina africana y las exportaciones estuvieron en caída libre durante varios meses. De allí, amigos, que sigue llamando poderosamente la atención este aumento en el área militar, este aumento de presupuesto que ha sido sostenido, como ya lo mencionamos en los últimos años, lo que implica, amigos, que existe un objetivo en mente, un objetivo muy claro por parte de China y es que independientemente de la situación económica o fiscal del país, esta área, la militar, no quedará jamás fuera de los objetivos estratégicos. Y un grupo de legisladores de los Estados Unidos ha presentado un proyecto de ley que permitiría a los ciudadanos de ese país demandar a países extranjeros o a sus agentes que participen en operaciones cibernéticas contra estadounidenses en tribunales federales o estatales, es decir, en territorio de ese país. La ley tendría el nombre de Homeland and Cyber Threat y eliminaría la inmunidad otorgada a gobiernos extranjeros, incluidos sus funcionarios, empleados o agentes, para que los estadounidenses puedan demandarlos en los tribunales de ese país por daños monetarios o por lesiones personales, daños a la reputación o daños o pérdidas a la propiedad resultantes de una operación de esta naturaleza. Este proyecto de ley, amigos, es presentado justo cuando las agencias de inteligencia de Estados Unidos están revisando una importante operación de piratería que afectó a 18.000 clientes de SolarWinds en todo el mundo. Nueve agencias federales y 100 empresas del sector privado en los Estados Unidos también se vieron comprometidas en esta operación de acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca que está dirigiendo esta revisión. Este hackeo, amigos, fue informado por primera vez por la firma de ciberseguridad FireEye y se cree, amigos, que es el más grande jamás descubierto, lo que llevó al gobierno de Estados Unidos a reunir grupos, equipos de trabajo de varias agencias y de varios departamentos para responder a lo que se considera una grave amenaza. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos anunciaron en enero que Rusia estaba probablemente detrás de esta operación. Las agencias caracterizaron este hackeo como un compromiso serio que requerirá un esfuerzo sostenido y dedicado para remediarlo. Sin embargo, Rusia niega toda participación en esto. En todo caso, amigos, la Casa Blanca ha anunciado que Biden está preparando una acción ejecutiva para abordar las brechas identificadas en esta revisión y agregó que están negociando sobre cómo responder a Rusia sobre este hecho que pudiera plantear, además, un conflicto diplomático de envergadura. Otra información, amigos, que ha resaltado en esta área es una que fue dada a conocer por Microsoft, quien dijo a principios de este mes que un grupo vinculado con China utilizó vulnerabilidades en el programa de correo electrónico de Microsoft para comprometer las bandejas de entrada de correo electrónico. Así que, amigos, en estos momentos están en Estados Unidos muy alertas, pendientes de todo este tipo de operaciones y este proyecto de ley que han anunciado permitiría a los estadounidenses demandar a estos grupos extranjeros dentro de su propio país. Pasemos a la siguiente información. Hemos visto, amigos, en varios países del mundo, en varios estados de Estados Unidos, que están relajando las medidas de protección de bioseguridad frente a la COVID-19. Al parecer, mientras más países comienzan a avanzar en los procesos de vacunación de la población, comienzan también a relajar estas medidas como el distanciamiento social, la cuarentena, el uso de tapabocas, etc. Sin embargo, el primer ministro británico ha hecho un llamado a no desatender los riesgos que todavía comporta para el mundo y para los países europeos específicamente el COVID-19 actualmente. El primer ministro, Boris Johnson, advirtió que el virus todavía representa una grave amenaza, una amenaza muy significativa y una salida muy rápida a las restricciones que se han impuesto a las restricciones que se han impuesto pudiera de alguna manera exacerbarlo. En una conferencia de prensa que dio Johnson reconoció que muchas personas le han solicitado al gobierno que acelere la salida del cierre, es decir, que elimine las cuarentenas y que se vuelva a la vida normal. Por supuesto, dijo Johnson, que entiende la urgencia que siente la gente, pero tenemos que dejarnos guiar por los datos con que contamos. Tenemos que mirar las tasas de infección, dijo además que todavía son muy altas para los estándares del año pasado. Es decir, en comparación con los datos del año pasado, todavía hay miles de personas que se encuentran hospitalizadas por COVID-19. está de acuerdo en que sí hay algunas señales que son alentadoras, pero el punto es que se recuerda el lugar, el sitio en el que se estaba, por ejemplo, en el verano del año pasado, y se tuvo la enfermedad a niveles mucho más bajos de los que se tiene hoy en día. Es decir, que volvió a repuntar el COVID-19, lo que quiere decir, amigos, que Johnson ve con preocupación este nuevo pico, estos nuevos aumentos, estos casos que están pululando por todo el Reino Unido, por toda Europa y por todo el mundo, y considera que no se deben dormir en los laureles, que deben mantener la alerta al máximo y no perder las perspectivas. Un dato importante que reveló el primer ministro británico es que la curva está subiendo de nuevo en otros países de Europa, así que hay que ser prudentes, pues cada vez que aumenta la tasa de infección en el continente, no pasa mucho tiempo después de que se vea un aumento también en su país. Entonces, amigos, la hoja de ruta del gobierno británico está destinada a ser cautelosa, pero irreversible. ¿Qué piensan de esta información y de esta opinión otros países del mundo? ¿Qué piensan ustedes sobre esta declaración? ¿Consideran que las medidas por COVID-19 deben comenzar a relajarse o debemos seguir siendo prudentes? Por favor, dejen sus comentarios y sus aportes que son sumamente valiosos para nosotros. Y si les gustó este video, regálenos un like. Hasta una próxima oportunidad.